Nos encontramos en la treceava jornada del Plan de Aceleración de Acción Unificada desde Siloe, en Cali, acompañados de toda la institucionalidad de nuestras fuerzas militares y la policía en su acción integral, muy de la mano con la Alcaldía de Cali y con las instituciones que siempre se han unido a esta iniciativa liderada desde el Ministerio de Defensa Nacional como lo son el Bienestar Familiar, el Departamento para la Prosperidad Social, el SENA, la Defensa Civil entre muchas otras organizaciones sociales que queremos entre todos llevar una oferta social y de acompañamiento y de presencia institucional para todas las comunidades que tanto lo necesitan en nuestro país en este caso hemos querido estar aquí en Siloe, que fue una de las zonas tal vez de mayor afectación durante el paro nacional que vivimos en Colombia en este 2021 hay mucha gente de bien buscando salir adelante con sus emprendimientos pero también con necesidad de acceder a la oferta social del Estado y esta es una oportunidad para ello así que juntos por Colombia, todo lo vamos a lograr